Me creerían que esto en lo que estamos acá mirando ahorita, miren, esta zona en la que andamos dando una vueltecita también es Dubái. La idea que uno tiene de Dubái es una ciudad con rascacielos impresionantes, gente con dinero, lujo y una vida perfecta. Pero alejado de eso también está una cara oculta en esta ciudad que muchas veces se quiere ocultar. Hoy le voy a mostrar la otra realidad de Dubái. Así que bueno, miren, comenzamos con la primera cara que les quería mostrar. Nos hemos venido a un barrio histórico, esto se llama Al-Fajidi Historical Neighborhood o también popularmente conocido como el Dubái Antiguo. Y es que sí, miren, para las personas que quieran conocer la verdadera esencia, la verdadera historia, para quienes quieran ver cómo solía ser Dubái en la antigüedad, pues tienen que visitar este lugar. Cuando uno camina por estos callejones, sí, logra ver el contraste increíble que hay entre las construcciones de este lugar y lo que todos conocemos de Dubái, rascacielos enormes. Pero para los que no sabían, anteriormente Dubái era así. Antes de que Dubái encontrara petróleo y comenzara a explotarlo para lograr construir la ciudad que hoy conocemos en la actualidad, la mayoría de personas vivían en barrios como estos. Y es que sí, es un hecho que anteriormente Dubái no era la potencia que conocemos en la actualidad, sino que también solía ser una ciudad pobre. En este barrio solían vivir personas que en su mayoría se dedicaban a la pesca artesanal, la cual solía ser la fuente principal de ingresos de esta ciudad. Pero todo cambia drásticamente cuando encuentran el petróleo y este se comienza a extraer. Es ahí cuando hacen una jugada maestra que todo el dinero que ganen del petróleo lo invierten en la mega ciudad que hoy conocemos como Dubái. Y después ya las personas que solían vivir aquí, ya no. Y es así como de forma resumida, todo este barrio que ven por aquí pasó de ser el Dubái antiguo, el cual era un pequeño barrio de pescadores que se dedicaba a la pesca artesanal, a las especias. Pasa a ser el Dubái futurista que conocemos en la actualidad. Tío Frank, y actualmente hay gente que vive aquí en este barrio, pues en la actualidad no son más que un par de cuadras que se han reconstruido para que vengan los turistas y conozcan un poco sobre la historia de cómo solía ser Dubái en la antigüedad antes de encontrar el petróleo. Se cree que estos edificios se construyeron alrededor de 1890 aproximadamente por mercaderes iraníes que vinieron a esta zona y se asentaron acá. Es decir que en la antigüedad sí, había bastante movimiento de personas, toda la vida cotidiana se desarrollaba aquí del viejo Dubái, pero en la actualidad no son más que museos, galerías, restaurantes y un montón de tiendas. Un lugar que yo veo importante que lo visiten porque así se conoce cómo era Dubái anteriormente y conocen otro lado de Dubái diferente al montón de racacielos, al lujo, al dinero, a los carros exóticos que están acostumbrados a ver. Pero es aquí donde viene y les muestro otra cara, tío. Frank, entonces sí, este era el Dubái antiguo. ¿Cómo pasó de ser unas simples casitas, unas simples chocitas a ser esta mega ciudad? Es aquí donde los introduzco a la segunda cara que les quiero mostrar en este video y que personalmente ha sido la que más me ha sorprendido. Miren, ahorita caminando hemos llegado a lo que parece ser un muelle, por aquí hay una lanchita para quienes quieran darse un tour en el canal de Dubái. Creo que nosotros vamos a darnos aquí un paseito, se miran bonitas. Les cuento, esto tiene bastante historia porque como les comentaba al inicio del video, la gente que vivía aquí en Dubái se dedicaba más que todo a esto, a la pesca de perlas, a la pesca artesanal, a cosas relacionadas con el mar. Y hoy en la actualidad, ya no es así, pero aún queda un pequeñito recuerdo de lo que solía ser ofreciendo ahora a los turistas paseos como estos en lancha, en botecitos como estos. Se viene chicos, miren que nosotros solo hemos agarrado, solo hemos agarrado la lanchita para cruzarnos de este sector al otro que tenemos por allá. Es bastante económico, si ustedes quieren andar paseando por aquí les cuento, facilito, un dirham solamente. Para quienes quieran conocer un poquito la experiencia de viajar en uno de estos botecitos, un dirham vendría siendo como 25 centavos. Así que sí chicos, nos vamos. Mar adentro. Bueno, no tan mar adentro, solamente vamos a cruzar unos, son como 3 minutos. Un canal. Y es que miren, sí chicos, todo lo que conocen de Dubai, todo lo que han visto, el Dubai Frame, el Burj Khalifa, el Museo del Futuro, todos sus edificios futuristas. No es más que un marketing, pero no cualquier marketing, sino que un marketing bien hecho. Porque bueno, si ustedes saben todo eso de Dubai, es porque el gobierno de Dubai ha querido que ustedes conozcan solamente eso y no mucho lo que les estamos mostrando en este video. Ahorita estamos comenzando la caminata por la zona de Deira, que se encuentra ya un poquito más alejada del centro. Y vemos que aquí el comercio ocurre de forma normal. Eso sí, no se logra ver el lujo que uno está acostumbrado a ver en el centro de Dubai. Pero aquí sí, se logra ver personas que vienen de otros países, de Pakistán, que vienen de la India, de otros países. Que quizás vienen a buscar una oportunidad. Uy, 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 cuidadito. Cuidadito, amigo. Que vienen a buscar otra oportunidad. Y pues en este sector es donde muchos vienen a trabajar. Por aquí vemos que tienen ventas de teléfonos, de electrodomésticos, por aquí carteras, chaquetas. Es como una especie de mercado en la zona que estamos caminando por acá. Miren, ahorita sí nos adentramos un poquito más a unos callejones que sí, siempre es una parte de la zona de Deira. Pero si logran ver la infraestructura, ya se logra ver diferente. Se logra ver un poquito de suciedad, un poquito de moho. Se logra ver que quizás la pintura de los edificios ya está en mal estado. Igual por aquí vemos que la gente está trabajando con todo, jalando carretillas por aquí. Unos cuantos, unas cuantas cajas por acá. Ahorita donde estamos caminando sí se logra ver que es una zona también como de restaurante. Podemos ver que, bueno, por aquí venden, por aquí vemos que venden comida en Dubu. Ya si nos venimos por acá. Ufa, ya me estoy cansando de esta caminata intensa, chicos. Miren, ya aquí caminando un poco se encuentran zonas como estos predios baldíos, tierras sin construir. Y bueno, sí se logra ver bastante el contraste en lo que uno está acostumbrado a ver de Dubái. Porque aquí los edificios no es que sean edificios de lujo. Son más que todo edificios de habitaciones, edificios de negocios, de algún emprendimiento, de alguna venta de medicina, de algún mercado. Y sí se logra ver que estos edificios están un poquito más descuidados. Se logra ver que la gente saca a secar la ropa. Eso sí bien, eso sí no lo negamos, chicos. Eso es bien de Latinoamérica. Que la gente saque la ropa a secar. Y aquí como las temperaturas son tan altas, se secan en cuestiones de una hora, dos horas. Podemos ver que igual los cortes de pelo están económicos. 5 dirhams. Eso da a entender que la zona aquí es bastante accesible en cuanto a un corte de pelo, en cuanto a alguna comida que quieran. Vemos que aquí venta de, ufa, no sé qué era, pero alguna comidita. Y aquí se encuentran otros predios como este, que sí se ve que los han abandonado o no han decidido construir nada aún. Caminando un poco por esta zona nos metimos aquí a unos callejoncitos. Que nos parecieron interesantes. Y ya logramos ver el cambio drástico que tiene esta parte con el centro de Dubái. Podemos ver que ya las aceras son diferentes. Se logra ver un poquito de desorden, no sé si llamarlo así. Se logra ver basura por aquí. Por aquí hay unas bolsas por acá. Tío Frank, ¿existe la pobreza en Dubái? Pues como todo país rico, chicos, para levantar un país enorme como este se necesitan también personas. Para hacer todos estos rascacielos, los más icónicos que ustedes conocen, el Burj Khalifa, el Dubái Frame, el Museo del Futuro, el Burj Al Arab, se necesitaba mano de obra. Entonces, ¿cómo lo solucionó Dubái? Acoge a un montón de personas que vienen de otros países, de Pakistán, de Bangladesh, que vienen de la India. Todas estas personas vienen aquí a Dubái a buscar una mejor oportunidad de trabajo. Porque bueno, en sus países lamentablemente la paga no es tan buena que cuando vienen a Dubái. Y pues estaba leyendo por ahí en alguna fuente de internet que el salario, más o menos, para las personas que vienen llegando a Dubái es de unos... Ufa, miren estos edificios. Se ven bastante llenos. Son de unos 300 dólares aproximadamente. Tío Frank, si eso es el salario mínimo por aquí en Dubái, ¿cómo es que les alcanza? ¿Cómo es que hacen para sobrevivir? Pues bueno, miren, en los países de origen de estas personas que vienen a Dubái, 300 dólares puede parecer incluso hasta bastante. Aquí en Dubái es poco, pero en países donde ellos vienen es una cantidad de dinero bastante grande. Pero no tan grande como para lograr costearse el pagar un alquiler en el centro de Dubái. Es por eso que el gobierno de Dubái crea afuera del centro de la ciudad, afuera de lo que todos estamos acostumbrados a ver, suburbios como estos. Aquí en su mayoría viven personas inmigrantes que son la mano de obra que logra levantar todos estos rascacielos que conocemos. Y bueno, se preguntan, tío Frank, ¿viven bien? ¿viven mal? ¿ganan bien? ¿ganan mal? Pues miren, otra cosa que estaba leyendo es que hay como diferentes visas en este país. Y pues dependiendo de la visa que vos tengas, así va a ser el dinero o pues el máximo de dinero que vos podés alcanzar a ganar. Miren, estaba leyendo que hay una visa dependiente, quiere decir que si vos tenés esa visa, sos dependiente de una empresa. Y estas son las peores visas porque vos solamente podés estar única y exclusivamente trabajando para esa empresa. Normalmente estas visas se dan para las personas que se vienen aquí a trabajar en la construcción, quiere decir que no pueden buscar otro trabajo que no sea la construcción. Y lamentablemente chicos, esos son los trabajos menos pagados, que pagan aproximadamente unos 300 dólares por jornadas laborales larguísimas de unas 12 horas. Y está también la visa independiente, que quiere decir que vos independientemente podés ir a trabajar a cualquier lugar. Y pues esto te abre un poco más las oportunidades a que vos trabajes en otro trabajo que te pueda pagar un poco más de dinero. Que normalmente son entre los 500 a los 1000 dólares. Aclaro chicos que esto no es que sea 100% así. Yo me estoy guiando por unos artículos que leí en internet que te comentaba más o menos como esto. Aquí viene otro dato curioso. Leyendo en fuentes de internet me entero que cuando vos venís a Dubái solamente tenés 30 días para agarrar cualquier trabajo. Entonces si viene un trabajo de construcción y no hay nada más, ese tenés que agarrar porque si no te deportan y te regresan a tu país. Y muchas veces uno nunca sabe el sacrificio que estas personas tuvieron que hacer para comprar el boleto de avión, ahorrar un poquito en lo que encontraban trabajo y finalmente estar en Dubái. Caminando en estos barrios, sí, como les comentaba, se logra ver la diferencia, el contraste con lo que uno conoce de Dubái. Si se fijan por acá hay también unas basuras por aquí, otras basuras por allá. Miren, incluso veníamos aquí chamareando con Sofi que es bastante común encontrarse unas cartas como estas de unas bichas que están modelando bikini con unos números. Y es que sí, la prostitución aquí es ilegal chicos. Se preguntarán entonces qué están haciendo esas cosas en el suelo ustedes y yo sabemos qué. Entonces yo les quería comentar esto también porque también en algunos barrios de Dubái se logran ver esos papelitos. Porque masajes no son chicos, tal vez con final feliz sí, pero masajes de los que estamos acostumbrados o modelaje de bikini no es. Y es que bueno, entre otras de las cosas prohibidas también aquí en Dubái chicos está. Es que vos, esto me sorprendió, vos no podés colgar la ropa en el balcón de tu casa, en el balcón de tu apartamento. La mayoría de estos barrios que están afuera de la ciudad, miren, sí, la gente creo que no sé si es que no hace caso o no le llega el mensaje de que está prohibido o está penado por la ley. Pero aquí es bastante común que la gente cuelgue la ropa en esta zona para que se seque y sorprendentemente también está prohibido. Frank y todo esto que nos has mostrado es la zona más pobre de Dubái, pues todavía hay otra zona más pobre a la cual no vamos a ir chicos porque está bastante lejos. Ahorita nos encontramos en esta zona que se llama Burj Humán y la otra zona que les comento que es aún más pobre se llama Zona Pur. Un nombre no oficial pero que le deciden poner los lugareños de la zona porque es la zona más pobre de todo Dubái. Aproximadamente 130 mil trabajadores que se dedican a la construcción viven en campamentos únicas y específicamente creados para albergar a estos trabajadores. Lo cierto es que lamentablemente también chicos no viven en las mejores situaciones salubres, en las mejores situaciones de vivienda, de alimentación porque en un cuartito como este pueden llegar a vivir de 8 a 10 personas bastante atrapados. Y es que al final no les queda ninguna otra oportunidad de arrendar alguna casa, de arrendar algún apartamento porque los precios son tan elevados y la paga que ellos tienen es tan poca. ¿Qué no les queda de otra que compartir estos cuartos con otras personas para alcanzar a pagar el alquiler? Si tengo una visa dependiente, dependo de una empresa para trabajar, ¿cómo hago? Para pasar a otro nivel, o sea para trabajar en lo que yo quiera. Pues bueno, en muchas de las situaciones es bastante difícil porque estas personas las traen aquí a Dubái, de Pakistán, de la India, de Bangladesh. Con la promesa de que van a ganar un ejemplo 600 dólares y a la hora de estar aquí ya la cosa cambia, o sea la condición cambia. Y ya de 600 puede ser que comiencen a pagarle solo 300. Pero entonces yo si no me parece eso, ¿por qué no me regreso a mi país? Pues aquí viene lo difícil. ¿Ustedes creen que personas que en sus países ganaban 100 dólares se van a querer regresar? A pesar de que 300 dólares en un país como Dubái es poco, pasar de ganar 100 dólares a 300 para ellos siempre es un poquito más de dinero. Porque solo para que se den una idea, por aquí les voy a estar dejando cuánto es el sueldo promedio, el sueldo mínimo, más bien dicho, por ejemplo de personas que vienen de la India. Aquí les va a estar apareciendo o de personas que vienen de Pakistán. Otro ejemplo de personas que vienen de Bangladesh. Eso chicos, es lo que ganan al mes. O sea, aquí en Dubái a pesar de que es bien poco, 300 dólares. La situación en su país es tan mala que ellos deciden quedarse. Porque 300 dólares les alcanza no para vivir en las mejores condiciones, les alcanza para vivir agrupados en apartamentos con 8 personas. Pero de ahí les ha de sobrar un poquito para mandar a su familia. Y ahí es donde viene el problema que como esta gente se queda sin dinero, no pueden pasar al siguiente escalón que sería la visa independiente. Todo lo que les comenté es sobre la visa dependiente. Pero la visa independiente te permite eso, trabajar independientemente en algún otro sector que vos querrás. Y cuando estás ya en ese nivel, pues tu sueldo puede pasar a ser que de los 500 a los 1000 dólares aproximadamente. Ya es un poco más que te permite ahorrar y tener otro estilo de vida un poquito mejor. Pero no muchas personas logran hacerlo. Como les comento, en esto de la construcción es bastante difícil de tener algún ahorrito. Porque todo te lo gastas en el cuarto, en la comida, en lo esencial. En mandarle a tu familia y no te queda nada para comprar. Porque para pasar la visa independiente, chicos, les cuento que también tienes que pagar una cantidad de dinero. Pero es que si miren, todo este sistema está prácticamente hecho para eso. Vamos a llamarlo así, esclavitud moderna. ¿Por qué? Pues les pongo un ejemplo. Muchas personas puede ser que ya pasaron del nivel de tener una visa dependiente y ya tienen la visa independiente. Quiere decir que pueden trabajar en lo que ellos quieran. Pero ¿qué pasa si los despiden? ¿Qué pasa si se quedan sin trabajo? Pues tienen que conseguir un trabajo. Porque Dubái, chicos, les cuento, si vas a pasar más de 30 días sin trabajo, corres el riesgo de que te deporten, que te regresen a tu país. Y ustedes creen que esas personas que en tu país te ganaban 100 dólares van a querer que las deporten después de estar ganando 300, 400, 500. Entonces no les queda de otra que agarrar el primer trabajo que venga. Y en muchas de las situaciones son estos trabajos que les comento que son bastante forzados, son bastante exigentes. Que son en la construcción, trabajos que son bajo el sol, de delivery. Y pues así, es bastante difícil salir como de este sistema que parece que fue creado para eso, para que se mantenga la gente en ese estado, vamos a llamarlo así, y les cueste mucho subir. Tío Fran, pero a mí si un trabajo no me gusta, simplemente lo dejo, dejo de trabajar y ya aquí no se puede, chicos. Estas personas tienen un cuarto que pagar, una comida, que comprar dinero, que mandarle a su familia. Entonces el dejar de trabajar en sí no es una opción, porque también si lo hacen, les cuento, no van a ganar dinero, van a adquirir una deuda. Y el estar en deuda aquí en Dubái me sorprende, chicos, que un dato sorprendente, chicos, les cuento. Está penado con cárcel. Si ustedes adquieren una deuda, ya sea en el arrendamiento de alguna casa, en cualquier cosa que se les venga a la mente, las deudas aquí se pagan con cárcel. Entonces el que estas personas dejen de trabajar no es una opción bastante viable, porque mejor andar libre con poquito dinero que estar en la cárcel encerrado. Entonces si adquieren alguna cosa que tengan que pagar mes a mes, tienen que hacerlo, porque aquí no es simplemente como un ejemplo en Latinoamérica, te declaras en bancarrota y te quitan las cosas. Aquí no, aquí tenés que pagarlo. Aquí no es que simplemente te declaras en bancarrota y ya se te va la deuda. No, chicos, tenés que pagarlo con cárcel. Un dato que sí me pareció curioso e interesante. Y si se fijan bien, ya como en estos sectores sí se logra ver también un poco de basura, se logra ver bastante, bastante suciedad, vamos a llamarlo así. Tío Frank, entonces es mentira que Dubái es una de las ciudades más limpias del mundo, pues. Por lo menos en esta parte en la que andamos caminando, no. Pero cuando uno va al centro de la ciudad, al Dubái que todos conocemos aquí, internet, rascacielos, edificios grandísimos, sí. Ahí sí, de hecho las calles se ven completamente limpias, no se ve ni una sola basura en el suelo. Y es que con las restricciones que tienen aquí, el tirar basura tiene una multa, incluso el mascar chicle tiene una multa. Pero en estos sectores que están un poco más alejados de la zona céntrica, como que las leyes no aplican en la misma medida. Y en algunos sectores ya no se logra ver las calles pavimentadas, ya se logran ver así como estas que tienen tierra, que tienen polvo. Que pues bueno, la tecnología, el futuro, no ha llegado hasta aquí a estos sectores de Dubái. Pero como les comentaba, lo que el gobierno de Dubái quiere vender son los edificios más grandes del mundo, las edificaciones más grandes de todo el mundo. Y no mucho esto, que si se fijan bien, da como un aire de la India, de Pakistán, de esos países. Pero es por eso, porque la gente de esos países se viene a vivir a esta zona, porque no se pueden costear el lujo de pagar un alquiler, pagar un apartamento en el centro de Dubái. Miren que además de la construcción que les estaba comentando, también hay personas que trabajan en el delivery, pero tío Frank, ¿cómo es que...? Hola, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Soy de India. ¿Dónde estás? Sí, bienvenido de conocerte. Bienvenido de conocerte también. Yo también de El Salvador. Sí, bienvenido de conocerte. Hola. ¿Dónde estás haciendo ingresos, no? Sí, bye. Adiós. Bueno, vemos que sí, estas zonas uno puede pensar que son peligrosas, pero ahí vimos que el amigo nos vino a saludar, que es de la India, bastante amigable el compañero. Bueno, bueno chicos, nosotros aquí terminamos la aventura del día de hoy conociendo las dos caras de Dubái, conociendo un sector que no muchas personas conocen, cuando visitan esta ciudad, una zona que pues no se proyecta mucho en internet, una zona que está ya más alejada de lo que conocemos todos de Dubái. El lujo, los rascacielos, el dinero, actos exóticos, que modelos por aquí, una vida de riqueza por allá. Les mostramos la otra realidad para que la conozcan también, no lo hacemos con el fin de desprestigiar el país, porque sí, el centro de Dubái sí es como lo pintan, sí es como ven en internet. Pero quiero recordarles que a las afueras de lo céntrico también hay otra realidad. Las personas que levantan los rascacielos enormes, las personas que construyen las edificaciones más impresionantes de Dubái, son la gente obrera, la gente que vive aquí. Igual en muchos países pasa lo mismo, siempre la gente trabajadora, la gente que, la gente en su mayoría inmigrante, son pues quienes levantan las megaciudades. Dicho esto chicos, me despido, no olviden dejar su like, suscribirse, yo lo veo en un par de días con un videíto nuevo, nos vemos.